Mujer que me quiera Soy una bonita pero una pensionera Que viva y calma y en calma una piedra Vente conmigo más como tú lo quieras Mujer que me quiera Mujer que me quiera Y conmigo me quiera Dicen Nascando Tatera Mujer que me quiera Que viva y calma y en calma una piedra Vente conmigo más como tú lo quieras Mujer que me quiera Bueno toda la vida que no creen el amor Que lo ha decepcionado tu tío Una uña Y dice así Mujer que me quiera Yo no voy a pedirse que lo tío No me quiera Aguantar Y si el amor no existe Porque conmigo tienes que luchar Gracias Yo no voy a pedirse que lo tío No me quiera O no voy a pedirse que lo tío Mujer que me quiera así cuidando y conociera wisdom u ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!